Toda historia, aunque no sea bien escrita, deleita. Por ende, no hay que recomendar la nuestra, sino avisar cómo es tan apacible, cuanto nueva, por la variedad de cosas, y tan notable como deleitosa por sus musas muchas extrañezas. El romance que lleva es llano y cual ahora usan, la orden concertada e igual, los capítulos cortos para ahorrar palabras, las sentencias claras, aunque breves. He trabajado por decir las cosas como pasan. Si algún error o falta hubiere, suplidlo vos por cortesía. Y si asperezo, blandura, disimulad, considerando las reglas de la historia, que os certifico, no por ser malicia. Contar cuándo, dónde y quién hizo una cosa, bien sea cierta. En pero, decir cómo es dificultoso, y así siempre suele haber en esto diferencia. Por tanto, se debe contentar quien lee historias de saber lo que desea en suma y verdadero, teniendo por cierto que particularizar las cosas es engañoso y aún muy odioso. Lo general ofende poco si es público, aunque toque a cualquiera. La brevedad a todos place, solamente descontenta a los curiosos, que son pocos, y a los ociosos, que son pesados. Por lo cual, he tenido en esta obra dos estilos, caso y breve en la historia, y prolijo en la conquista de México. Francisco López de Gómora, Historia General de las Indias. Con el inicio de la obra de referencia de López de Gómora, les damos una cordial bienvenida al segundo día de actividades del XXVIII Coloquio Cervantino Internacional, la literatura mexicana en la época de Cervantes. Toca el turno del doctor Fermín del Pino, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, con la conferencia magistral, crónica y competencia literaria entre Gómora y Cervantes de Salazar. El doctor es diplomado en Antropología por el Centro Iberoamericano de Antropología, doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, con una tesis sobre historia de la antropología en España y crónicas de Indias. Profesor de Antropología Americana en la Universidad Complutense de Madrid, investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También miembro fundador de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas, de la Fundación de Historia Moderna de la Asociación Española del Siglo XVIII y de la Asociación Europea de Antropología Social. Presidente de la Asociación Madrileña de Antropología. Su campo de investigación preferencial es el Perú sobre la migración del altiplano a la selva peruana. Su interés principal ha sido la contribución española a la historia de la antropología, en particular en el siglo XVI en el campo de las crónicas de Indias. Autor de Crónicas de Indias sin dibujos y con dibujos, el texto indiano de Acosta, entre textos e imágenes, representaciones antropológicas de la América indígena, el antropólogo como autor o de la reflexividad del sujeto euroamericano, de Historia Natural y Moral de las Indias, de Frontera y Comunicación Cultural entre España y Rusia, de Dos Mundos, Dos Culturas o la Historia Natural y Moral entre España y Perú, de lecturas y ediciones de Crónicas de Indias, entre muchos otros. Reciba un cordial aplauso, maestro. Muchas gracias, Raimundo, por la presentación. Buenas tardes a todos, amigos y amigas, colegas. Es la segunda vez del privilegio para mí de venir a Guanajuato, invitado por el Museo Iconográfico y la Universidad de Guanajuato, gracias al profesor Duvillet también. Y debo comenzar reconociendo que esta avenida ha tenido alguna influencia en el tema que he elegido y el que traté el año pasado, intentando valorar la contribución de López de Gómbara, un cronista muy conocido y muy estudiado, al surgimiento de una apreciación de la alteridad cultural americana, en particular de la Nueva España, también del Perú, de todo el Nuevo Mundo. Y hoy he pensado que debía prolongar la apreciación de esta sensibilidad hacia la alteridad en Gómbara al caso de Cervantes de Salazar. Creo que en esta comparación vamos a poder ponderar en qué modo ha influido en su apreciación de las otras culturas el fenómeno de su propia perspectiva humanista o el hecho de estar o no estar cercano a la realidad. Cervantes de Salazar sí, no solo visitó, sino que vivió y fue residente y reconocido como ciudadano mexicano de rango, rector de la universidad, financiado por el Cabildo para hacer una historia de la Nueva España. Y yo creo que la comparación con López de Gómbara va a ser muy ilustre, sobre todo porque es habitual hacer esta comparación entre Cervantes de Salazar y López de Gómbara. Bien, les anuncio que mi proceso de relato de ambas obras va a intentar tener en cuenta las condiciones particulares de cada uno, leyendo algunos textos también, y voy a intentar ponderar si alguno de ellos ha tenido una experiencia de alteridad anterior. En el caso de López de Gómbara sí, con el mundo otomano. En el caso de Cervantes de Salazar quizás también ha visitado Bruselas, creo, donde tuvo contacto con Luis Vives y tiene una cierta familiaridad con la historia europea. Pero es sobre todo el mundo clásico, es decir, es el otro del mundo europeo que él ha podido percibir para poder utilizar en esa medición de la distancia al observar las culturas del Nuevo Mundo. Hoy pasamos en el programa a considerar, digamos, a los visitantes de la literatura mexicana al mismo tiempo que los propios actores mexicanos. Y yo creo que, digamos, es otro nivel de reflexión el que se inaugura. Porque no se trata, como en el caso de ayer, de las excelentes ponencias dictadas, de si hay o no una literatura, sino de si es percibida desde fuera y de si tiene alguna influencia o no una literatura en otra. Tengo para mí que, igual que en el caso español, italiano, francés, es el contacto con el mundo romano, es el contacto con el mundo exterior, árabe, en el caso español, luego italiano del Renacimiento o francés, provenzal de la corte de Avignon, y no digamos nada de la ilustración, lo que ha desarrollado una literatura propia. Es decir, no es el aislamiento, no es las consideraciones favorables previas, si no es el contacto y las consecuencias del contacto lo que hace que pueda surgir una manera de representar la realidad que se atenga a cánones propios y que pueda contrastar con cánones ajenos. Lo dejo sobre, en el ambiente, esta sugerencia a la que probablemente nos conduzca el relato de los textos de ambos autores. Decir que me he ocupado anteriormente del concepto de escritura, considerando las reflexiones de algunos cronistas, en particular del Jesuita Costa, que se resistía, él tenía la experiencia peruana y luego viene a México de paso hacia España, está nueve meses en Nueva España, visitando Tepozotlán, visitando Puebla, la ciudad de México, naturalmente. Y la estancia en Nueva España para Costa es todo un trampolín para poder considerar lo que ha contemplado en Perú. Es decir, qué tipo de pueblos se encuentran en el Nuevo Mundo, qué gradación hay en su historia, en su evolución, y si puede hablarse de una regla general. Costa propone que hay una regla general de evolución y no la propone desde prejuicios europeos, como se ha dicho, sobre la civilización clásica, sino sobre ejemplos encontrados en Nueva España, sobre el caso de las tradiciones, el teotomismo y nahuatlatos, y de su mutua contraste de evolución cultural. Evidentemente, una cosa es tener escritura, que el padre Costa lo reconoce en México, pero no en Perú, donde el quipu no llega y el Inca Garcilaso continúa también en ese devaneo de si es una escritura, porque no hay trazado que pueda permitir hablar de una articulación de letras, pero sí hay sistema de conservación neumotécnico de la antigüedad. Entonces, creo que el haber o no escritura y el utilizar o no para una literatura náhuatl en los caracteres latinos, puede haber tenido una incidencia considerable para hablar o no de una literatura. Hay muchas literaturas, hay literatura oral, en el caso europeo, los romances, por ejemplo, no toda tiene que ser escrita, pero tiene una repercusión sobre la obra individual de los letrados. Y esto no se puede hacer sino con un instrumento, es decir, tiene consecuencias diferentes si se usa un instrumento diferente de escritura. Les leo una selección del texto preparado. Hay dos frases de ambos autores que quiero colocar con mi epígrafe para que vean un poco la distancia o contaminación entre ambos. Cito primero a Gómara. Lo más lindo de la plaza son las obras de oro y pluma de que contrahacen cualquier cosa y color, es decir, remedan. Esto tuvieron a muchos nuestros españoles y los plateros de acá no alcanzan el primor. Le cito a Cervantes de Salazar. No hay nación, nación, dice él, tan bárbara ni tan viciosa donde no haya algunos de buen entendimiento y virtuosos. Otegen ambos acercamientos. Me ha parecido oportuno elegir la figura del humanista novohispano Cervantes de Salazar para este coloquio cervantino de Guanajuato que se plantea hacer un repaso a la literatura mexicana en tiempo de Cervantes. Nacido en Toledo, educado en Salamanca y entrenado en los circuitos euruditos centroeuropeos, aprovechó la invitación de un afortunado pariente mexicano en 1551 para instalarse definitivamente en el Nuevo Mundo y sentirse orgulloso de la nueva cultura urbana a cuya construcción universitaria contribuyó de modo eminente. Tal vez sea uno de los humanistas americanos más distinguidos que se tomó la molestia de glosar obras de insignes escritores del XVI como el cordobés Hernán Pérez de Oliva, el sevillano Pedro de Mesía o el valenciano Luis Vives. Había formado parte a sí mismo del círculo cortesiano en Valladolid que se reunía a comentar noticias americanas y posiblemente conociera allí a López de Gómbara poco antes de editar su historia de las Indias y conquista de México al año siguiente, 1552. Fue catedrático de retórica en la Universidad Recién Fundada de México después de pertenecer al claustro docente de otros centros universitarios hispanos, el andaluz de Osuna, y nos ligó textos latinos para uso de sus alumnos que volverían a editarse reiteradamente en su tiempo y luego a ser traducidos por el sabio del siglo XIX, García Icazualzeta, ese hombre providencial y políglota sin el cual no tendríamos hoy muchas fuentes disponibles para conocer el México antiguo e incluso del Perú antiguo. Creo que ninguna obra del humanista mexicano Cervantes de Salazar sirve mejor para nuestro propósito comparativo que su crónica de la Nueva España, que fue financiada algunos años por el Ayuntamiento de la Ciudad de México a mitad del XIX, aunque no se publicaría hasta el siglo XX. Llegó a ser nombrado cronista de la ciudad entre 1558 y 1662, pero no logró el cargo del Consejo de Indias que pretendía. En esta obra se rinde homenaje entusiasta a la Nueva Ciudad de México y al nuevo Virreinato, dedicándole mucho espacio a su descripción natural y moral en el primer libro y al proceso de conquista del Virreinato en los cinco siguientes. En ella compite el autor con otros escritores que habían tratado de la llegada cristiana, tanto militar como evangélica, como López de Gómara o el franciscano Motolinía, lo que creo que es un aspecto que se ha tratado ya suficientemente. Aunque siempre quedan cosas por reconocer, por conocer de un hombre activo, no puede decirse que se trata de un hombre de letras desatendido. No hace falta mencionar nombres estudiosos tan conocidos como del Paso y Troncoso, Celia Nuttal, Edmundo Gorman, Ramón Iglesias, Hugo Díaz-Tomé, Millares Carlos, José Luis Martínez, Juan Miralles, Carl Cogut, Sanchi Samad, etcétera, etcétera. Tal vez sea esta crónica uno de los textos más atendidos por la comunidad mexicanista, objeto de diversas ediciones y tesis doctorales. En general, se ha insistido mucho en el carácter dependiente de la crónica de Cervantes de Salazar respecto a sus fuentes, a lo cual debe replicarse que la República Humanista de las Letras se conformaba a partir de un proceso complejo y contradictorio de imitación y superación, donde la reiteración de datos e interpretaciones se alternaba con la construcción de nuevos relatos y polémicas que ponían en cuestión reiteradamente el conocimiento de referencia. Debe reconocerse la común tradición humanista de Cervantes de Salazar en su comportamiento imitativo como el letrado glosador con el caso del inca Garcilaso de la Vega, que no solo tradujo los tres diálogos de amor de león hebreo o siguió informes ajenos en su historia de la Florida, dando estas obras el tratamiento de obra de autor, aunque era traductor, transmisor, lo que hacía sendalándole en el mismo título, diciendo la traducción del indio o la Florida del inca. En el mismo título se presenta él, aunque es en realidad un mediador. Sino que al proponer un título, no solo eso, sino que al proponer un título para su obra más personal sobre la lectura incaica, prefirió el papel de comentarista. Así se llama su obra, Comentarios reales de los incas, Lisboa 1609. Cuando se le puso su lápida en la Capilla de las Ánimas, la Catedral de Córdoba, se resumió su obra escrita de este modo. Comentó la Florida, tradujo león hebreo y compuso Comentarios reales. Hay que decir que el inca necesitaba de menos ayuda por parte de fuentes ajenas para hablar de sus ancestros incaicos, pero aún así se vio obligado a recurrir al testimonio ajeno para no ser acusado de historiador apasionado. De este modo lo explica en su proemio al lector de los comentarios. Como natural de la ciudad del Cusco, tengo más larga y clara noticia de la que hasta ahora los escritores han dado. En el discurso de la historia protestamos, prometemos, la verdad de ella y que no diremos cosa grande que no sea autorizándola con los mismos historiadores españoles que la tocaron. En parte o todo, que mi intención no es contradecirles, sino servirles de comento y grosa. Fin de cita. Levante de Salazar no es un descendiente de reyes mexicas como el inca, pero siente verdadera afición al territorio mexicano a donde se había trasladado o, como dirán los exilados republicanos del 39, donde se había trasterrado. Por ello mismo, aparte de su propia educación humanista, Cervantes de Salazar se veía obligado a apoyar, a buscar apoyo en testimonios ajenos para hablar con propiedad del país, de los habitadores y de sus conquistadores. En definitiva, creo que se ha exagerado el carácter dependiente respecto de Gómara y Motolinía por parte de Cervantes de Salazar en su crónica y en especial por parte del doctor Díaz Tomé, alumno veterano que fue de Ramón Iglesias en el Colegio de México. Creo que la defensa de la procedencia de Gómara en la obra histórica de Salazar que llevó a cabo este alumno debe mucho a la pasión gomariana sentida por el maestro tras la experiencia personal en la Guerra Civil Española, donde quedó patente para él la importancia de los mandos en la guerra para la supervivencia de la tropa y para el logro de las metas perseguidas. Iglesias alteró su pasión inicial por Bernal como representante popular defendida en algunos de sus escritos americanistas en la España republicana y defendió, luego de su llegada a México, creo que con cierta audacia, el mérito de la obra cortesiana y por extensión del cronista Gómara. Suscribo totalmente las palabras al respecto de José Luis Martínez cuando salió al rescate de Cervantes de Salazar en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia. Cito. Ciertamente, la crónica de la Nueva España no es superior a la conquista de México, la de Gómara, pero vale la pena señalar cuánto tiene de original, de eficaz y de interesante para el conocimiento de nuestro pasado en lugar de insistir en el peso de sus deudas con López de Gómara. Las relaciones de la obra de Cervantes de Salazar con la de López de Gómara fueron estudiadas con detenimiento por Hugo Díaz Tomé en 1945. Hizo un inventario de la mayor parte de estos aprovechamientos, copias o plagios y escandalizado por ellos aventuró generalizaciones desproporcionadas y cita a Tomé. Cualquiera dice que sea el lugar y el hecho narrado que se elijan, la obra de Cervantes de Salazar aparecerá siempre como una copia de la de López de Gómara. Obra citada, página 2. Ya que existen muy contados estudios sobre Cervantes de Salazar, suele juzgársele por este dictamen injusto y desmesurado y que no se ajusta a la verdad. En realidad, los aprovechamientos o la copia sistemática, si se quiere, aparecen solamente en los libros tercero y cuarto y en parte del quinto. Es decir, en el relato principal de la conquista de México. Pero aún en este relato hay frecuentes ampliaciones y enriquecimientos originales o de otras fuentes o relaciones orales. Los capítulos iniciales de la crónica son de las páginas más frescas, agudas y amenas escritas por nuestros cronistas del siglo XVI acerca de estos temas. El libro primero de la crónica es una descripción natural del territorio de la Nueva España y una exposición de algunos aspectos de la cultura de los antiguos mexicanos. Fin de cita. Mi lectura de la obra de Cervantes de Salazar haciendo caso a la propuesta de José Luis Martínez va a centrarse en este libro primero de la crónica de la Nueva España que se ocupa de lo que se llamará a partir de Padre Acosta la historia natural y moral. En ese mismo apartado, ese mismo apartado es satisfecho por su modelo y luego mariano pero no de ese modo prologal y articulado que usa Cervantes de Salazar. Merece la pena que comparemos de ambos modos de referirse al territorio y la sociedad mexicana antes de la llegada europea. A mí también me ha parecido que este libro primero contiene numerosas noticias de primera mano y sobre todo una expresión fiel de su propia capacidad de percibir la alteridad natural y moral. Atendiendo a esta parte, en esta novedad inesperada según algunos teóricos pudo ser interpretada con más soltura sin tantas distorsiones enocéntricas por aquellos hombres que se habían familiarizado con otras culturas no cristianas, los paganos del mundo clásico sin rechazarlas a causa de su diferencia con los patrones cristianos. Ya el medievo estaba familiarizado con las letras de Grecia y Roma más con las letras romanas que con las helénicas hasta la caída de Constantinopla pero no percibían todavía la diferencia secular que les separaba del mundo clásico interesados únicamente en considerarlas como sus precursores. Estrategias humanistas de Cebrante de Salazar y López de Gómbara en la descripción y valoración del México natural. El inicio de Salazar de su descripción del nuevo mundo que ocupa el segundo capítulo del libro primero es un recurso a Platón para explicar el origen territorial americano como la tierra florada de la vieja Atlántida profetizada por el filósofo herénico tomada directamente de la mano del cronista humanista Agustín de Zárate incluida en su historia en su reciente historia del descubrimiento y conquista del Perú 1555 en Beres. Esta cita directa ocupa tres largas páginas e incluye referencias internas a Sénica del que se permite traducir unos versos ofrendidos en latín por Zárate y citando a Marsilio, Ficino y Plotino. Por su cuenta Salazar se refiere a sí mismo a Virgilio y Ovidio en este capítulo y a Aristóteles, Ptolomeo, Pomponio, Mela y Estrabón en el capítulo II. Una vez santificado el libro por estas citas clásicas es cuando el autor se entrega a una descripción pormeralizada las distancias internas del Virreinato pasando desprícitamente la ejemplación a Nueva España y tablas de la América del Norte debido al catalán Juanote Durán. Capítulo III. Se prescinde ya en adelante de autoridades clásicas. A eso le sucede un capítulo sobre la orografía y clima de las regiones novohispanas, capítulo IV, para pasar inmediatamente a describir los árboles y hortalizas mexicanas destapando el maguey destacando el maguey en uno y el maíz en el otro en los capítulos V y VI. A continuación es la fauna la que ocupa toda la primera parte del libro I dividiéndolo al modo de Plinio como hicieron López Medel o José de Acosta en animales del aire capítulo VII animales del agua pescados en el VIII y IX destacando en el primero los caimanes y en el segundo todos y el sistema fluvial y reservando el 10 a las lagunes y fuentes y animales de la tierra donde incluye primero las serpientes y sabandijas ponzoñosas en el capítulo XI, los animales bravos y mansos en el XII y todo tipo de animal que se caza en el XIX. en lo que muestra en lo que muestra en el XIII en lo que muestra bastante experiencia que parece haber tenido igualmente en España. Finalmente como parte final del elemento tierra dedica al capítulo final de la historia natural el XIV a los metales y piedras de valor en lo que muestra igualmente experiencia pero también poca información de los refinamientos técnicos adquiridos con el método de la amalgama por azove o mercurio. Tampoco es consciente de los efectos económicos perniciosos de la abundancia de metales preciosos para la economía familiar desarrollado por los arbitristas españoles del XVI cuando afirma las minas de plata cuando andan buenas sustentan y engruesan la tierra y cuando van de caída parece que todo está muerto. Necesidad tienen los mineros de que su majestad les dé favor pues aliente del aprovechamiento de estos reinos con ninguna cosa se adelantan tanto sus rentas reales como con el aviamiento de las minas. Fin de cita. En general no hay mucha sofisticación en esta parte de la historia natural que es mucho más extensa que en López de Gómara. Para empezar Gómara no dedica propiamente como Salazar la mitad de su espacio descriptivo a la historia natural. Para él la historia natural se integra con la descripción de costumbres mexicanas. Por ejemplo Gómara habla de las aves cuando describe la casa de aves para pluma en el libro 72 o de la casa de aves para caza en el libro 73 para referirse a las casas de la corte de Motexuma. Lo mismo se refiere al final del libro de manera excepcional a la flora en dos capítulos el 447 al trigo y el 448 al maguey o metel y en solo un capítulo al pajarito huicicilín que es seguramente el equivalente al primer pájaro que trata el bante de Salazar el más pequeño y que llama aguicial el colibrí. Creo también mucho más extendida en ambos y creo que también emparentada entre uno y otro es la descripción del árbol del maguey o del metel que en casi todos los cronistas es objeto de tanta curiosidad como el maíz del que curiosamente no habla Gómara pues lo sustituye por el trigo por sus innumerables utilidades. Véase una pequeña muestra de su particular estrategia ponderativa referida a la morfología de la planta no a sus numerosos usos que son los que ocupan más espacio primeramente en Gómara que se excusa de no querer entretenerse mucho pero qué voy contando pues son cosas naturales que piden más tiempo solamente quiero poner el metel por ser provechosísimo metel es un árbol que unos llaman maguey y otros cardón crece de altura más de dos estados y engordor cuanto un muslo del hombre es más ancho debajo que de arriba como ciprés tiene hasta 40 hojas cuya hechura parece de teja porque son anchas y acanaladas gruesas al cimiento y fenecen en punta tiene uno como espirazo gordo en la comba y va adelgazando la alda capítulo 2 47 por su parte Salazar dedica mucho más espacio a los árboles con un apartado particular para el maguey la tuna la nona el mamey la piña el cacao y otra infinidad de árboles cito unos de fructa y otros sin ella tan varios y diversos en propiedad y naturaleza que queriendo particularizarlos sería ir tan fuera de mi propósito que sería necesario de hacer otro libro de por sí fin de fin no hablamos de las semillas y hortalizas porque no tiene equivalente en gómera pero por limitarnos al caso del maguey tomemos una pequeña parte referida igualmente a su morfología botánica cito de Salazar entre los árboles de esta tierra aunque no sé si podrá llamar así por no echar flor hoja ni fructo pero porque para hierba es muy grande seguiré suplo contándole entre los árboles el maguey que en mexicano se dice métel es el más notable y maravilloso árbol y de más provecho que los antiguos ni los presentes han hallado tanto que a los que no han hecho la experiencia con razón le parecerá increíble echa el maguey al principio de su nacimiento grandes hojas que son como pencas muy anchas y gruesas y verdes vanse usando y en el remate echan una púa muy aguda y recia en cuyo remate hay unas flores amarillas sin decir estrategia humanista comparada en la descripción de antiguos mexicanos llegamos al apartado más interesante de nuestra comparación entre ambos autores en donde podemos observar la incidencia del humanismo de uno y otro en la percepción de la autoridad cultural novohispana ya he ensayado en ocasiones anteriores referirme a la apertura mental que tuvo el clérigo Gómara ante la civilización variada que se halló por los visitantes hispanos en el Valle de México y los Andes ante la cual quiso mostrar su sensibilidad especial tanto por lo que se refiere a sus diferencias aborígenes internas como en lo que se refiere al diferente comportamiento de unos y otros conquistados si bien es cierto que Gómara pretende mostrar una humanidad y habilidad militar excepcional por parte de Cortés que provocó que sus enemigos le acusasen de ponerse al servicio del marqués del Valle como si fuese su capellán versión extrema del padre de las casas único que lo afirma taxativamente y que se ha mostrado recientemente que no lo fue ni siquiera de su hijo Martín no ocurre lo mismo con los demás conquistadores y especialmente en el caso de la conquista de los Andes si no se tiene en cuenta su criticismo general en la primera parte de su historia no solamente no entenderemos la estrategia polarizada empleada por el autor Gómara para destacar el mérito excepcional de Cortés sino que tampoco entenderemos la popularidad lograda por su obra en Europa especialmente en la Francia que rodeaba al ensayista Michel de Montaigne tan crítico de la conquista y tan deudor de Gómara en la composición americanista de sus ensayos donde le cito un centenar de veces pero también en España por hombres como el Inca Garcilaso que le sigue muy de cerca al señalar los enfrentamientos entre un bando conquistadores y otro los vencidos por ejemplo entre el señor de Zenú y sus visitantes españoles o entre Pizarro de Atahualpa podría arguirse asimismo a favor de la sensibilidad mexicana de Gómara el hecho de que su obra fuera asumida por un escritor nahuatlato como Chimalpaín cuyo texto acaba de ser editado bajo la dirección de la experta Susana Ruedel como se sabe Gómara dedicó una buena porción de su conquista de México a describir la sociedad mexicana en dos grandes grupos de capítulos primeramente como parte de la corte de Motexoma y de la capital de Tenochtitlan capítulo 67 82 y últimamente como final del libro donde se pasa a revista a toda la cultura material económica y religiosa del Valle de México llevaría uno o dos artículos como el presente desbrozar la cantidad de información y reflexión sobre la civilización mexicana que se contiene en la obra de Gómara que no duda en admirar francamente los logros técnicos y sociales de la sociedad mexica no cuesta nada mostrar la admiración que le produce el mercado central de Tenochtitlan que describe con verdad deleite en el capítulo 79 los mercados de México da la impresión que el autor hubiera estado presente y desde luego parece haber observado las manufacturas habilidosas que describe hasta el punto de reconocer superioridad frente al arte cristiano conocido y no se olvide que Gómara estuvo viviendo en Roma Venecia y Bolonia además de Bruselas he aquí una muestra un poco larga que valga para otros casos que ahorramos por falta de espacio cada barrio y parroquia tiene su plaza para contratar el mercado más México y Tatelulco que son los mayores las tienen grandísimas especial lo es una de ellas donde se hace mercado los más días de la semana pero de cinco en cinco días es lo ordinario y creo que es la orden y costumbre de todo el reino y tierras de Motectuma cada oficio y cada mercadería tiene su lugar señalado que nadie se lo puede quitar ni ocupar que no es poca policía y porque tanta gente y mercadería no caben en la plaza grande repártenla en las calles más cercanas lo más lindo de la plaza es la obra de oro y pluma de que contracen cualquier cosa y color son los indios tan oficiales de esto que hacen de la pluma una mariposa un animal un árbol una rosa las flores las hierbas y peñas tan al propio que parece lo mismo que o está vivo o está natural y acontéceles no comer en todo un día poniendo quitando y asentando la pluma y mirando a una parte y a otra al sol y a la sombra a la vislumbre para ver si dice mejor apelo o contrapelo o al través y de la haz o del embés y en fin no la dejan de las manos hasta ponerla en toda perfección tanto sufrimiento pocas naciones le tienen mayormente donde hay cólera como en la nuestra vacían un papagayo que se le ande que se le ande la lengua que se le mené la cabeza y las alas hunden una mona que juegue pies y cabezas y tengan las manos un uso que parezca que hila o una manzana que parezca que come esto tuvieron a muchos nuestros españoles y los prateros de acá no alcanzan el primor es muy expresivo este juicio humanista a la hora de apreciar el valor del artista mexicano superior al europeo y en especial al español da la impresión que haya visto personalmente objeto de arte mexicano de los enviados por Cortés creo que es el capítulo más etnográfico y del que seguramente se aprovechó Alfonso Reyes en 1919 para escribir su bello ensayo Anahua 1519 cuando habla del calendario anual mexicano vuelve a manifestar su admiración por el sistema empleado cito el año de aquestos mexicanos es de 360 días porque tienen 18 meses de a 20 días cada uno los cuales hacen 360 tienen más otros 5 días que andan sueltos y por sí a manera de intercalares en la que se celebran grandes fiestas de crueles sacrificios pero con mucha devoción fíjense en las en las excepciones no podían dejar de andar errados en esta cuenta que no llegaba a igualar con el curso puntual del sol que aun el año de los cristianos que tan astrólogos son anda errado en muchos días en pero harto atinaban a lo cierto y conformaban con las otras naciones fin de cita incluso cuando examina los distintos complejos culturales encontrados en el Valle de México advierte una gradación evolutiva entre unos y otros y les concede el estatuto de civilizadores de otros pueblos en un papel semejante al concedido a los propios cristianos hitos 770 o más años a que vinieron a esta tierra de la laguna unas gentes muy guerreras pero de mucha policía y razón que se llamaron los de Aculuá estos comenzaron luego en viniendo a poblar lugares y sembrar maíz y otras legumbres que usaban de figuras por letras era gente de lustre y había entre ellos algunos señores fundaron sobre la laguna Atuyacinco la laguna alrededor de la cual había ciertas chalcas y manantiales que creo llamaban México las cuales casas pajizas fueron al comienzo de la gran ciudad México de Nuxitlán había cerca de 200 años que estaban allí estos de Aculuá cuando comenzaron los chichimecas a desechar la rudez y bárbaras costumbres que tenían y a comunicar con ellos por matrimonio y contrataciones que antes o no habían querido o no osaban fin de cita cuando hablan de las costumbres de los hombres ofrece un panorama francamente positivo expresa su admiración intercultural al punto que parece nos oír al padre de las casas cito tienen ingenio habilidad y sufrimiento en lo que hacen y así han aprendido muy bien todos nuestros oficios y los más sin maestros y con la vista solamente son mansos y sonjeros y obedientes especial con los señores y reyes religiosísimos sobremanera aunque cruelmente según iremos luego no tenemos mucho espacio para tratar de más aspectos de la sociedad mexicana descrito por Gómara llegando a intentar llegando a intentar entender la lógica de sus rituales y sacrificios humanos es la parte más interesante pero es muy minuciosa pero sentémonos mejor en el propio seguidor Cervantes de Salazar para ver sus limitaciones desde luego su prejuicio es mucho mayor aunque parece claro que maneja información propia y pretende dar explicación adecuada de los mismos eso sí siempre dejando sentado que no hay verdadera lógica humana fuera del orbe cristiano comienza su disertación sobre las condiciones de los indios en general con una advertencia benefactora de que algunos se salvan de la barbarie quito la frase inicial de mi charla no hay nación tan bárbara ni tan viciosa donde no haya algunos de buen entendimiento y virtuosos perdón en este mismo capítulo 16 de las condiciones de los indios en general le dedica muchos ataques a su tipo de personalidad amigos de novedades puselánimes no tiene en cuenta con la honra medrosos sediciosos vengativos codiciosos perdón aunque siempre ve excepciones algunos capitán son valientes algunos no son simples porque saben gramática etcétera valga la finalización del capítulo en que termina reconociendo que su barbarie es por falta de ayuda divina y evangélica pero admite las excepciones que el propio Aristóteles había previsto cito de sus vicios e inclinaciones malas no quiero decir más aunque la experiencia lo enseña porque también entre ellos hubo varones de mucho consejo y de gran esfuerzo que de otra manera tan gran república no se pudiera gobernar y conservar en tan pujante estado con rigurosas leyes se castigaban los delictos todos vivían en inquietud tractabas en toda verdad respetaban mucho a su príncipe y finalmente entre ellos como en las demás naciones como dice Aristóteles había hombres para gobierno que llama naturalmente libres y otros que eran los más para sólo obedecer que él mismo llama naturalmente siervos y ahí toma base la tesis de Sepúlveda aunque los unos y los otros se pueden llamar bárbaros pues hacían tantas cosas contra toda ley natural que aún hasta las bestias con su natural instinto guardan pues adoraban las piedras y animales que eran menos que ellos hasta que Dios fuese servido por su oculto inescutable juicio de enviar los españoles Levante de Salazar mezcla lo inteligible y lo ininteligible en su religión como en el caso de los sacrificios Cito solían las más veces sacrificar y ofrecer sus ofrendas cuando era menester agua para las mieses o cuando habían de entrar en la batalla o dar gracias por la victoria alcanzada parece justificarlo en estos sacrificios y celebraciones de fiestas había tan grandes borracheras que con sus madres e hijas que también la ley natural aborreste pues muchos de los animales bravos no lo hacen tenían ayuntamiento carnal fin de cita hay incluso en el caso de los sacrificios y fiestas algún esbozo de ver la racionalidad sea por comparación con los nuestros Cito los templos pequeños eran como humilladeros y la sangre que ellos ponían en el papel la sacaban de las orejas de la lengua de los brazos y piernas y esto era en lugar de oración otras veces en lugar de oración arrancando hierbas y poniéndolas encima daban a entender que estaban afligidos y que pedían consuelo a su ídolo esto han hecho muchas veces y los que bien lo miran verán en los caminos esta manera de oración y sacrificio sin hallar que él lo hizo otra cita el anterior del capítulo 18 este es el 19 la séptima fiesta caía a 29 de junio llamabase Teulilistli llamabase este demonio Tlaxpile que quiere decir presteado señor este día la iglesia romana celebra la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo con la celebración en la misma época de una fiesta cristiana y lo intenta legitimar como sagrado otra cita por cordeles que estaban pendientes del árbol trepando subían a derribarle tomando lo primero de las manos unos tamales que ellos llaman teusaxales que quiere decir pan de Dios y por tomar unos más que otros le derribaban abajo había más hervor en esto que entre los cristianos en el tomar del pan bendito es una muestra de que incluso en religiosidad sea o no verdadera tienen tienen superioridad los naturales o atribuyendo al demonio el error que es otra técnica de excusa que la Inquisición aprobaba particularmente y así atribuyéndose así la honra y gloria que solo Dios se debe se hizo el demonio adorar en diversas partes del mundo con diversos rictos y ceremonias debajo de diversas figuras y diversos nombres de animales unas veces dándole a entender que el sol era Dios otras que la luna hasta traerlos a tan gran error que a los brutos animales que mataban y comían y hasta las piedras tuviesen por Dios sacrificaban en esta fiesta niños y ofrecían mucho copal papel y cañas de maíz sacrificaban luego una india atada en los cabellos alrededor de la cabeza porque el demonio a quien la sacrificaban los tenía así en esta fiesta daban de comer los parientes más ricos a los otros fin de cita al hablar de los bailes vuelve a introducir al demonio en su génesis y su función pero deja de haber no deja de haber intento de explicar humanamente la costumbre entraban en estos bailes osimitotes muchos indios de diversas edades emborrachabanse primero para como ellos decían cantar con más devoción tienen para entonarse así en el cantar como en el bailar dos instrumentos en medio de la rueda suenan más de una legua juntanse hasta danza más de diez mil indios muchas veces aunque después acá se les han quitado algunos bailes y juegos como el del batey y patol de frijoles se les ha permitido por darles contento este baile con que como cantaban alabanzas del demonio canten alabanzas de Dios que solo mereces en lavar explica por qué se tolera pero no se quita cierto sería mejor desnudarlos del todo de las reliquias y rastros de la gentilidad porque ha acontecido según dicen religiosos de mucho crédito estar haciendo el bail alrededor de una cruz y tener debajo de ella soterrados los ídolos y parecer que sus cantares los enderezaban a la cruz dirigiéndolos al corazón de los ídolos fin de cita asuma en esta descripción un recuerdo sobre los juegos la legitimidad de los juegos atléticos en manos del padre Acosta cito hacen otro baile que llaman del palo en el cual son muy pocos los diestros que es cosa bien de ver aunque no es de menos sino más ver en una maroma puesta en muy alto hacer vueltas a los trepadores de Castilla que las más veces les cuesta la vida y creo que no en estado seguro se compara fiestas de acá con fiestas de allá como diciendo deben tolerarse Cervantes no deja de contemplar siempre la diferencia de clase como elemento que altera las costumbres mexicanas por ejemplo de boda o en el caso de Michoacán en el capítulo siguiente y esta ceremonia de casarse no tenía la gente baja porque los más ceguales o prebellos llamados sus parientes y juntos para la fiesta se casaban dándose aquel ñudo en la ropa que arriba dijimos y acabada la comida y borrachera era toda la fiesta con cuidad entre la gente baja no había tanta solemnidad ni ceremonia porque se contentaban para hacer el casamiento de que lo tratasen entre sí sin enviar dones ni que viniese el sacerdote salvo que el esposo daba alguna cosa a la esposa y de ella recibía el algo y la misma diferencia en la justicia penal según que clase salto la cita y lo mismo en los enterramientos algo desde el principio se trasluce de su opinión negativa sobre el interesado ataque que hace a su gobierno injusto por tirano acusa de tirano a los líderes políticos naturales pero encuentra una justificación en el comportamiento de los cristianos y porque conste como en otra parte diré cuando tratar de la justificación de la guerra que a estos indios se hizo como los indios mexicanos fueron tiranos y no verdaderos señores del principado y señorío de Culúa es de saber que con su señor vinieron más de 160 leguas gran copia de indios de una gran ciudad que ahora se llama México la Vieja y llegando poco a poco a esta tierra porque venían despacio preparando en algunas partes cinco o seis años donde dejaban sus armas e insignias por fuerza de armas quitaron el imperio señorío a los naturales de esta provincia e hicieron su principal asiento en el laguna esta manía española de acusar de tiranía a los antiguos señores para justificar la propia se dará igualmente en el Perú bajo el Virrey Toledo poco después que pondrá y pondrá algún cronista a probarlo como el pensamiento de Gamboa e incluso mandará a cuestionar las tesis lascasianas probando su orgullo hispanista sin embargo en el capítulo 26 del modo y manera con que los señores y otros cargos preeminentes elegían y daban entre los indios aunque no lo admita explícitamente al contrario parece que le critica por su espíritu ceremonioso se advierte una admiración por el modo en como se impartía un nombramiento a cargo público cuando estos alzaban a alguno por señor o lo elegían para algún cargo honroso queriendo hacer primero prueba del valor de su persona le hacían estar desnudo en carnes delante de los principales que le habían de elegir al cual sentado en cuclillas se cruzaron los brazos hacían un largo razonamiento dándole a entender cómo había nacido desnudo y que habiendo de su ira tanta dignidad como era mandar y gobernar a otros era necesario que primero se corrigiese así considerase cuán gran cargo era gobernar a muchos y mantenerlos en justicia sin que ninguno se quejase y que esto era más de los dioses que de los hombres y que si lo hiciese bien ganaría muy grande honra tendría muchos amigos y subiría mayores cargos y si le hiciese al contrario que sería infame y deshonraría a los parientes y amigos porque cuanto en lo más alto lo ponían confiados que haría el deber tanto más afrentosa sería su caída si no hiciese bien en su oficio porque aquellos que al presente tenía por amigos y favorecedores le serían enemigos y perseguirían cuanto pudiese a la cuya reconocimiento y veneración ayunaba los cuatro días siguientes a pan y agua comiendo una sola vez a la noche acabada esta ceremonia con la misma pompa se volvía a su casa usando de allí adelante el cargo o oficio que le habían dado esta extremosidad en el carácter moral del nombramiento contrasta obviamente con los nombramientos del lado cristiano Cervantes deja de lado algunos temas en su crónica prometiendo libro aparte así en el capítulo 28 sobre las fiestas se anuncia de las cuales diré algunas por cumplir con mi propósito dejando las demás para su tiempo y lugar como con otras cosas peregrinas y digna de saber de las cuales se hará libro de por sí él pensaba hacer monografías aparte ocho veces se anuncia en este libro lo que diré en otros capítulos en lo que se ve cierto orden académico de relato lo justifica a veces de sus efectos negativos por ciertas derivaciones me llama la atención especialmente cuando justifica la tolerancia que se ha tenido con ellos como compensación por abusos cristianos anteriores cito al principio fueron con mucho rigor tratados de algunos que no se acordaban si eran cristianos a este humanista cristiano le sale su naturalismo cuando habla de cosas corporales como la cura de enfermedades es decir donde no parece tan prejuiciado todo esto pueden hacer porque el diablo cuyos ellos son se lo enseña para engañar a los otros la lástima es que no faltan españolas ni españoles que los crean y se ayuden de ellos en sus necesidades y maldades no entendiendo que las enfermedades como son naturales en los hombres no se pueden ni reencurar sino con medicinas naturales importa mucho saber estoy terminando cómo usa la herencia clásica a lo largo del relato del libro 1 aparece claramente la diferencia de enterramiento según las clases sociales curiosamente es un capítulo en que predomina el relato minucioso y desprejuiciado no sé si por tener un precedente clásico hay que seguir se distinguen diversos tipos de rituales a señores herreros comerciantes jóvenes doncellas viudas casadas y le dedica dos capítulos largos de los antiguos como llama frecuentemente se acuerda varias veces primeramente como ignorante de los logros modernos hay una teoría de una superioridad a los antiguos no es de maravillar pues todos los antiguos nunca alcanzaron a ver estas tierras que ahora habitamos ni tuvieron claro la noticia de ellas como parece por Ptolomeo con Ponimela y Estrabón que en la descripción del mundo jamás la pusieron otra cita el maguey que en mexicano se llama mel es el más notable y maravilloso árbol y de más provecho que los antiguos ni los presentes han hallado otra cita en lo cual sin ninguna duda hay mucha más tierra que en todo lo poblado del mundo que conocíamos antes que aquello se descubriese y no causaba mucha dificultad en este negocio el no haberse descubierto antes de ahora por los romanos ni por las otras naciones que en diversos tiempos ocuparon España hay veces que se considera la superioridad de los antiguos sobre los modernos y lo emplea para desautorizar un poco la cultura no hispana sin embargo en otras cosas superan los tiempos presentes a los antiguos y México supera Europa por ejemplo en el manejo de caballo o en la caza en general los pellejos de los animales son los más lindos del mundo y las colores que en España no aprueban bien en esta tierra son señal de muy recios y así los caballos oberos o sea el color de melocotón y blancos son muy recios y para mucho trabajo y así hay caballos de camino mejores que en todo lo descubierto del mundo y de los de rua de calle tantos y tan buenos que en ninguna parte de él hay más ni tales lo cual no poco ennoblece esta tierra y la portu chica porque a pie en los llanos y en las sierras cuando hay guerra por su ligereza especialmente en las sierras son más poderosos los indios que los españoles mayormente cuando no hay arcabús arcabucos bosques y en cuanto a la casa bien concluyendo es evidente que ambos autores en esta parte de la teoría moral tienen su propia estrategia discursiva por ejemplo Salazar tiene todo un apartado primero de plantas minerales y luego de los hombres en el caso de Gómara no todo es descripción de historia moral pero hay una clara apreciación de matices al interior de las sociedades indígenas y a veces en comparación con la sociedad cristiana o con la sociedad antigua sin embargo aprecio que en Gómara hay una una apuesta que yo creo que procede de su propio humanismo en que la cultura del nuevo mundo tiene su propia lógica es verdad que se ha subrayado mucho el capítulo final de aquellas cosas que les faltan pero lo que no se subraya tanto es que concluye ese capítulo diciendo que no le eran necesarias es decir que admite la diferencia y a veces defectiva o sea falta algo que tenemos nosotros pero que no son necesarios y cuestionan la necesidad de algunos rasgos de la cultura cristiana es verdad que hay una enorme presencia del demonio en el caso de Cervantes Salazar con la gran parte de las crónicas religiosas pero no lo hay tanto en Gómara en Gómara la presencia demoníaca es mucho menor advierto en este sentido que la estrategia por ejemplo he observado en el Padre Acosta que en los capítulos del libro quinto de la religión hay nueve títulos en que está presente el demonio yo tengo la impresión después de un detenido de una detenida lectura que hay al menos al menos tres capítulos interpolados y se trata de al hablar de idolatrías lograr atravesar la censura inquisitorial o sea en realidad es una es una autocensura que el autor establece al hablar de ciertos temas bien sería inagotable la apreciación de valores positivos o negativos en cada uno de los autores pero en general yo coincido con otros analistas de que Cervantes de Salazar tiene ciertos prejuicios cristianos a la hora de valorar las culturas del nuevo mundo incluso de valorar las culturas de su propio territorio que él considera su patria de México ¿cómo explicar esto? y concluyo bueno se podría poner en cuestión que la mayor cercanía que es la que tiene Cervantes de Salazar le haya favorecido la comprensión primera cuestión es posible que los intereses creados al interior de la sociedad criolla en comiendas sí en comiendas no reparto de cargos rebeliones le haya hecho más desconfiado de la digamos posibilidad de una existencia cultural autónoma puede haber ahí una mediación la cercanía en este caso sería una limitación pero yo creo y en la apuesta final que les propongo que aunque López y Gómar han estado más lejos Cervantes de Salazar no ha dejado de tener mucha información de hecho hay textos de Gómar que parecen suplir a la distancia si los describe cuando describe el mercado del centro de Tenochtitlán parece estar observándolo personalmente o sea la distancia puede ser suplida y en el caso de un humanista que tiene a su lado otras culturas ajenas no cristianas pero que son dignas de respeto como el caso de la cultura greco-romana queda más queda más inclinado es evidente que Gómar maneja mucha más documentación clásica que Gómar no se dedica a traducir Gómar construye al modo clásico Gómar ha tenido la cercanía del intelectual Diego Hurtado de Mendoza en Venecia ha coleccionado pódices greco-latinos es decir es un hombre que está en esa no tiene que traducir está en ese inmerso y además promete escribir su historia latina también Gómar de Salazar escribe en latín pero yo creo que la apuesta de Gómar más incisiva está en su propia incomodidad con la sociedad cristiana Gómar ve prohibido su libro en parte puede ser por la por la alabanza excesiva al capitán Cortés pero también puede ser por el juicio libre si se lee con atención la primera parte de la historia general de las indias condena a todos los conquistadores por haber abusado en la conquista es decir realmente es muy lascasiano yo tengo la impresión que aparte del humanismo aparte de la distancia aparte de la información la posición del actor en su propia sociedad la posición crítica es un factor fundamental en la comprensión de las otras críticas muchas gracias la fundación cervantina de México AC la universidad de Guanajuato el centro de estudios cervantinos y el gobierno del estado de Guanajuato a través del museo iconográfico del Quijote otorgan el presente reconocimiento a Fermín del Pino por la conferencia magistral crónica y competencia literaria entre Gómara y Cervantes de Salazar ¡Gracias!